Venga, estamos en directo por mi parte también entonces. Maravilloso. Vale, iniciar stream grupal. Invitaciones. A aceptar. Hola, ¿qué tal? Hola, gente, ¿cómo estáis? Hola, hola. Tío, me sentó fatal que jugué a esto ayer con un grupo de amigos y me donaron 50 euros durante el stream, pero claro, como yo estaba atendiendo a todo el mundo y todo lo que estamos haciendo, no me empané. Hostias, eso le pasa a los estimas de éxito, ¿eh? A ver si es que el Rubius cada vez que recibe, cada 10 segundos que recibe 50 euros de donación no los responde porque no se entera. Debe ser eso, tío. Hola, gente, ¿cómo estáis? Hoy os voy a hacer un poquito más de caso porque Juan no es tan importante, ¿vale? Es broma, es broma. Vale, pues esta va a ser tu primera vez jugando a este juego, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está tu mano? Rangu, ¿para qué quieres mi mano? Aquí está, estoy... ¿La ves? ¿No la ves? No la veo. Ah, pues no sé, a lo mejor tengo que hacer algo. ¿Dónde está? O sea, ¿puedes hacer clic sobre algo y mantenerlo pulsado para arrastrarlo? No. Ah, sí, estoy en Grey Spectator. ¿Cómo salgo en este Spectator? No sabía que existía el Spectator. Es la primera vez que oigo hablar de eso, Juan. Pues a lo mejor ya la he roto, ¿eh? ¿Cómo la has hecho? Hostias, me dicen al nombre del directo que la he cagado. No, no guardé, no guardé. Pues mira, esto es muy rápido. Juan y Rangu juegan a hotel. Hecho. ¡Bua! Hoy ha sido rápido cambiar esta mierda. Vale. ¿Prueba a salir y volver a entrar o algo? No sé. Ha sido muy raro esto. Vale. ¿Será que estás en...? ¿Será que estás en...? Ah, mira, Change Team, tal vez. No, esto no. Esto es para... Change Color. Ahora, ahora, vale. Estaba en el espectáculo. Le doy el Change Color. ¿Cuál te has pillado tú? El azul, ¿no? Supongo. Yo querría, pero no tenía... Se supondría que tendrían que haber aparecido... Sí, es que tampoco veo tu cara. Esto es muy raro, tío. Ya no sé lo que ves mi manita ahora. Ah, ahí estás. Vale. Sí, mira, le tienes que dar arriba a la derecha. Me encanta que me lo esté explicando, Juan. Arriba a la derecha, donde sale tu nombre. Sí. Pinchas en tu nombre y le tienes que dar a Change Color. Change Color... Ahí está, ahí estamos. Es que normalmente esto me aparecía solo, tío. Vale. Pues ya estaría. Vale, es tu primera vez jugando al Tabletop Simulator, ¿correcto? Primera vez al Tabletop y al juego este. Sí, y al juego este. Vale. Controles básicos y simples me parece que ya lo has pillado. ¿No? El tema de mover objetos y tal. ¿Pero por qué? Mira, mientras lo mantienes con la ruedecita del ratón lo puedes girar. Ah, vale. ¿Por qué tú estás conduciendo como un señor y yo como una señora? Ahí está. Mira, ¿ves dónde estás tú? ¿Qué es por aquí? ¿Ves? Aquí, en esta dirección. ¿Ves mi mano? Síguela. ¿Veo tu mano? Sí. Aquí es... Este es tu sitio. Este es tu banca. Ah, vale. Te explico cómo funciona el tema de los billetes. Tú si pasas la mano por encima, ves cuántos hay. ¿Lo ves? Vale. Si agarras y nada más agarrar lo mueves, coges un... Vale. Pero bueno. ¿Coges un solo mío? ¿Solo hay un billete o qué? Sí, ahí soy uno. Vale. Si agarras y mueves, coges solo un billete. Si dejas encima, se vuelve a stackear. Y si agarras y dejas pulsado, pillas entero el stack. Vale. Intenta pillar solo uno. Ahí está. ¿Lo ves? Si mantienes... No, si sacas solo uno. ¡Arg! Muchísimas gracias. Si sacas solo uno y entonces manteniendo pulsado lo colocas encima y pulsas el click derecho, vas pillando varios. ¿Cómo? Sí. Sacas solo uno, ¿vale? Dejas pulsado el que sacas. Ahí, ya lo tienes. Pues en principio de ese tema ya está. Dados. ¿Dónde están los dados? Aquí hay dados. Hay varias formas de tirar dados. Está agarrar, sacudir y soltar, que es la forma obvia, pero que se nos puede ir un poco a la mierda el dado. Luego está dándole a la R, creo que es. Sí. Y se tira. O puedes hacer click derecho y darle a esto que pone roll y lo puedes dar varias veces y sigue roleando hasta que le dejes de dar. ¿Click derecho? ¿Mi nombre? Ah, vale. Roll, sí. Ahí lo tienes. Vale. Venga. Ah, R y ya está, ¿no? Pues sí. En principio de controles ya lo tienes. Ahora estaría lo que es el propio juego. Vale. Vale. ¿Quieres que esta sea tu tirada de dado? Porque se elige quién empieza dependiendo del dado. Muchas gracias, Cadenia. Pues no sé. No, le damos una vez y el número más alto, ¿no? Supongo. Vale. Vale. Una vez. Seis. Pues malamente voy a empezar yo. Seis. ¡Hostias! Pues repite. Cuatro. Tres. Ah, empieza a jugar. Ya voy ganando. Ya voy ganando. Vale. Tira dado para empezar. ¿Tira? Sí. Te voy explicando a medida que juguemos que será mejor. Vale. Hostia, qué mal. Vale. Pues no puedes... Un segundo. Muchas gracias, Mintara. No puedes hacer nada, desgraciadamente. Así que no te puedo explicar nada porque has caído justo en una casilla inútil ahora mismo. Vale. Vale. O sea, aquí se puede hacer tapas. Alguien puede mover el coche cuando uno mira al otro, ¿no? Sí, pero... Eso funciona con honor. Vale. Como he sacado un uno, quedaríamos en el mismo puesto, pero como... Como no podemos ocupar los dos en el mismo puesto... Sí. Paso para adelante. ¿Cómo? ¿Eso se puede hacer? Bien. Verás que aquí hay un billete, ¿verdad? Sí. Eso significa que yo ahora puedo intentar comprar cualquier propiedad, aunque solo una de ellas, adyacente al punto en el que yo esté con el tema este de comprar. Es decir, que yo podría comprar la propiedad del Boomerang o la propiedad del Fujiyama. Están aquí. ¿Ves aquí a la izquierda que están todos los nombres de los hoteles? Esos son los billetes, ¿no? Eso sí que hay con los billetes. Sí, pero me refiero. Hola. Felices tres meses. Muchas gracias, Nyotaro. Que sean muchos más. ¿Ves que esto de aquí... Pasa la mano por estas tiendas. Sí, sí, lo veo, lo veo. Tienen los nombres. ¿Ves? Esta es la escritura de propiedad. Entonces yo, a cambio del dinero que pone... Si le das a Alt mientras lo tienes encima, lo ves delante de ti muy fácil. Ah, vale, vale. Sí. Ves que la tierra cuesta 3.000, ¿verdad? Sí. Del Etual, por ejemplo. Estos estaríamos hablando del Fujiyama y del Boomerang. Boomerang. Vale. Si quiero comprar el Boomerang, tengo que pagar 500. Vale. Y lo voy a hacer. Pero... ¿Tú estás convencido de que eso de haber pasado por delante de mí, habiendo sacado los mismos números... Cuando caes encima de alguien, te pasas a la siguiente. Lo dicen las normas. Gracias. Si las quieres comprobar están aquí. Ah, pero creo que... Eh... Habíamos dicho 500, ¿verdad? Eh... Para tener claro, el 250, ¿para qué es? Eh... El 250 rojo... Eso es. Si... Tú ahora pasas también por... Bueno, te quedas en uno de estos de billetes y yo todavía no he construido en él, me lo puedes comprar a mitad de precio. Hostia, que putada, ¿no? Y yo te lo tengo que dar. Sí, es una putada. El que va adelante no siempre se lleva a lo mejor. Vale, vale. Y cuando tienes una... Ya ha sido un añito ya. Menor que tres. ¡Qué bonito, Estero! Muchas gracias. Eh... Cuando caes en una de estas de construcción, puedes construir en cualquiera de tus hoteles. Para comprar, tienes que estar adyacente. Pero si es construir, puede ser cualquier construir para cualquier hotel tuyo. Lo que pasa es que solo en uno. Si yo, por ejemplo, tuviese Boomerang y Fujiyama y que hayas en construir... Ahí está. Ah... Ahora tiro yo, ¿no? Espera, espera. Que aún no he pagado los 500 y esto tiene que ser legal. 500. Se los doy a la banca, ¿no? Correcto. Está aquí. Listo. Pues te toca, Juan. Vale, tiro. Con la R... 6. 6. Cuando sacas 6, vuelves a tirar indefinidamente. 3, 4, 5, 6. Vale, eh... ¿Aquí debo hacer algo? Eh... Pues mira, aquí acabas de pasar el sitio de los 2.000. ¿Ves el ayuntamiento este? Sí. Tienes que ir a la banca y pillarte 2.000, porque siempre que pasemos por aquí nos tenemos que dar 2.000 a nosotros mismos. Vale, eh... 2.000, hay uno de 2.000. Hay uno de 1.000, píllate 2. Sí, esto era sacando y luego con clic derecho. Ahí estamos, ya lo tienes. Y mi cara... Ahí estás, lo dejas encima y debería... Pues va a ser que no stackeó. De hecho, ninguno de estos está stackeado, aparentemente, por algún motivo. Ah, ahora se han stackeado. Se bugeó un poquito. Sí. A ver... Ahí está. Ahora sí, ¿no? Sí. Vale, no hay un total que podamos ver, ¿no? O sea, no sabemos cuánto dinero tenemos en realidad. No, tendríamos que pasar la mano y hacer el cálculo mental. Vale, he pedido 2.000, pero aquí no puedo... No, estás en un río y aquí no puedes comprar nada. Pero como sacaste 6, vuelves a tirar. Pensé que estaría Eric. Eric, no. ¡Hostia, es otro 6! ¿Estás haciendo trampas, Juan? No sé. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mira, podrías comprar President o podrías comprar Royale. President es el más caro del juego, pero eso también significa que hacia el endgame es el que más va a destruir el mundo si cae en el enemigo. Vale, vamos a ver cuánto cuesta el President, si es que lo consigo ver. Este de aquí. 3.500, hombre, acabo de cobrar 2.000, así que creo que me merece la pena invertir. Pues píllatelo. President, lo voy a llevar ya hasta aquí para que lo tengas. Sí, ¿puedo llevar billetes diferentes de esto? Puedes llevar diferentes, lo que pasa es que los tienes que dejar bien después. Mira, te explico una forma de hacerlo. Si tú quieres, por ejemplo, poner uno de estos, uno de estos y ese, suéltalo. Sí. Y los quieres llevar todos juntos para colocarlos allí, haces como un RTS. Clic fuera, haces un cuadrado que los selecciona todos, dejas pulsado y los puedes llevar enteros, ¿sabes? Ah, vale, maravilloso. Lo que pasa es que luego, ¿cómo los dejas allí? Porque hemos visto que no sé... Sí, los dejas delante y los tienes que colocar a mano. Es un poco la puntada del juego, pero cogí al azar. Para esto tenías que pagar 3.500. 3.500, vale, he puesto uno de 1.000, ahí va otro de 1.000... Raku se ha enganchado a esto totalmente, ¿eh? Es que este juego yo he jugado un montón de pequeñito, pero pequeñito, pequeñito, con mis primas en el pueblo. Juan, si los estaqueas así, luego vas a tener que... Bueno, a ver, si son uno de cada no, pero a veces te complicas más la vida. Hostia, es que... Juan, es que no sé cómo girar ahora la cámara, ¿cómo giras la cámara? La cámara manteniendo pulsado el botón derecho y... Claro, es por eso, he intentado girar la cámara ahora, pero me ha cogido otro billete, espérate, voy a soltar, ¿vale? Suelta. Creo que has metido un billete de 1.000 en el... Sí, sí, ahora están todos ahí juntos. Lo acabo de liberar, mueble. Juan. Sí, 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 es que es mi primer día, perdón. Sí, sí, no te preocupes. 1 y 2, ¿eh? Ajá, y 3. Y 3. 3.500 trajiste. ¿Era lo que costaba 3.500? Es lo que tú me has dicho. Sí, 3.500, correcto. Sí. Muy bien, pues sacaste un 6, así que vuelves a tirar, cabrón. Hazle... Dale mejor lo de clic derecho, roll, 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 porque te están saliendo muchos 6. 2. Yo hice lo que me dijiste, ¿eh? No, no, no... Si quieres, puedes comprar el royal. Ahora puedo comprar el royal. Hostia, ¿sabes lo que... Pero, pero, ten en cuenta que si yo paso por detrás, también podría comprar el... Claro, es lo que me preocupa un poco. De momento no, no voy a comprar. Vale. Pues vamos allá. Roll, 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 y caigo en... 4. 1, 2, 3. Entiendo que puedes comprar siempre y cuando no haya yo construido ya, ¿no? Correcto. Una vez se construye, ya no se puede. Y de hecho, yo acabo de llegar aquí y voy a intentar construir el boomerang. ¿Cuánto cuesta construir el boomerang? Cuesta... 1.800. ¿Cómo? Que se supone que no estás en... No, es construir. Ah, no. He caído en las escaleras. Mierda, perdón. Me confundí, me confundí. Eran escaleras. Como es amarillo, me había confundido. No puedo construir. Vale, pues te toca. ¿Escaleras para qué son, perdona? Las escaleras te regalan... Ah, esas ya cobran, ¿verdad? Me dijiste. Sí, cuando pasas por aquí cobras. Pero las escaleras, si caes en ellas... Mira, si caes en el... Esto que parece un faro, ¿lo ves? Sí. Tienes un hotel gratis en un sitio que sea de tu propiedad. Si caes en las escaleras, tienes escaleras gratis en un sitio que ya tenga construido al menos un hotel. Vale, 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 vale. Entiendo, entiendo. Te toca. Dos. Uno, dos. Aquí yo puedo comprar... Podrías comprar el Waikiki, podrías comprar el Royal. Ten en cuenta que una vez tú lo compres, yo te lo podría comprar a ti a mitad de precio. Sí, lo sé. ¿Cuánto cuesta el Royal? A ver, vamos a hacer negocios. Mira, tú mirando eso y yo voy mirando mi... El Royal te cuesta 2.500. 2.500, me lo quedo. ¿Cuánto cuesta 2.500 también? Me lo llevo. Venga. Sí. Los cuerpos en mi refrigerador están jugando al póker. ¿Qué? ¿Quién necesita dormir? Trae dos cafés. Venga, Kiara, que mañana no tienes que trabajar. Te puedes quedar aquí. Vale. Esto... La banca es aquí, ¿verdad? ¿Pillaste el Royal o pillaste Waikiki? El... El... Royal, quiero. Te voy a dar el Royal. Esto es aquí. Esto es aquí. Venga. Perdonad si voy un poco lento, ¿eh? Sí, sí, tranquilos, gente. Este juego le vas pillando el tranquilo a medida que juegas. Controles también son un poco complicados. Sí. Roll. Seis. Pues me voy a dar ya el dinero para no tener que parar después moviéndome. Sí. Claro, y entiendo que ahora... Claro, ahora vas a quitarme uno de los... Me puedes quitar el Royal. Te paso por ahí, podría quitarte el Royal, podría quitarte el President... Bueno, siempre y cuando hayas quedado en casilla de dinero. Correcto. Aquí he caído en construir y voy a aprovechar para construirme el Boomerang, que habíamos quedado... Ah, pues... Pensaba que solo podías construir en... Ya te dije. Comprar solo ahí, pero construir cualquier... Cuesta 1.800. Entiendo, entiendo. 1.500, 1, 2, y 3. Me hace gracia porque esto era lo que le estaba pagando yo a Eric siempre en el... Vale. Vamos allá. No... ¿Se lo voy a poner yo? Sí. Si me ayudas, acabamos antes. Gracias. Creo que con dejarlo encima ya se hace solo, ¿eh? Sí. No lo tienes que dejar tú igual. Sí, cierto. Venga. Voy a buscar... ¿Ves estos saquitos de aquí? Sí. Tienen las unidades del hotel. ¡Oh, qué chulo! Sí. Una vez completas todos los edificios, le puedes arreglar el campo alrededor. Como este solo tiene un hotel, se podría hacer ya. Como saque seis, pero llegando a un sitio de hacerlo, por supuesto. Cinco. Sí, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Caería encima de ti, así que me voy para este punto y aquí tengo unas escaleras. Así que... Aquí están las escaleras. Vale. Las escaleras son accesos al hotel. Ahí está. Si caigo donde haya escaleras... Ahí estamos. Ya la voy a dejar aquí mismo. Vale. Si caes aquí, me vas a tener que pagar. Y estoy pensando... ¿Podría comprar el Royal? ¿Podría comprar el Waikiki? Creo que me voy a comprar el Waikiki. ¿Puedes comprar escaleras? No. Escaleras no. ¡Oh! ¡Oh! Tienes toda la razón del mundo, tío. O sea, menos mal... Tienes que caer en billetes, ¿no? ¿Tienes que caer? Sí, sí, sí. Es que no sé... Vale, vale. Te vi a ti en billetes. Vale, ya sé lo que pasó. Es que yo ayer era el rojo y ahora te vi a ti en billetes y me petó el puto cerebro, ¿sabes? Vale, vale, vale. No, no, no. Es por entender, porque no... Sí, sí. Me estoy perdiendo el concepto. Si tienes toda la razón. ¿Puedo tirar? Tira. Solo puedes comprar una escalera, entiendo. Cuando caes en estas, te regalan una escalera. Cuando pases por este de aquí, puedes comprar una escalera por cada hotel que tengas. Vale. Allá va. ¡Seis! Este dado está trucado. ¿Crees que está...? Voy a probar a darlo una vez, ¿vale? Para... Pero no creo que sea eso. Me parece muy raro. No, va cambiando. Vale. Seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Podrías comprar el Taimahal o el... ¿Cómo se llama este? El Etual. El Etual, quiero. ¿Cuánto cuesta? Bueno, quiero. Pues el Etual... ¿Por qué? El Etual cuesta... Tres mil. Cuesta tres mil. Hostias, ¿eh? Es caro, pero es... Mira, piensa que el Etual tiene accesos en este lado del tablero y en este lado del tablero. ¿Sabes? Y en este también. El que más accesos tiene es el Etual. No es por el que más cobras, pero es en el que más probable es que caigan los rivales. Sí, lo voy a pillar. Lo que pasa es que me da miedo hasta arruinándome antes de... Nada, al principio del juego es cuando hay que hacer esto. Porque es después cuando empiezas a caer en los sitios, ¿sabes? Ya. Me has dicho tres mil, ¿verdad? Tres mil. Vale, he dejado cinco, cojo dos, ¿vale? Venga. Uno y dos. Vale, no te he dado tu tarjetita. Joder, Juan tiene tres... Bueno, tienes tres hoteles, pero aún no has construido en ninguno. Eso podría ser peligroso. Ahora tengo que... Joder, espérate que nos están... A ver si se pone... Ahora. ¿Estás? Vale. El dadito, dadito... Ahí está. Tiro, ¿eh? Que era seis. ¿Vale, Ramón? Sí, sí, sí. Vale. Tres. Una, dos y tres. Como no has construido nada, no tienes ninguna escalera. Pero puedo comprar ahora escaleras, ¿no? Puedes... Construir. Eso. Construir escaleras. Pero es... ¿Cómo se construye? No sé cómo se construye. No construyes escaleras. Ahora tú puedes elegir en qué propiedad de las que tienes vas a construir. Me acabo de dar cuenta de una cosa, Juan. Lo hice mal. Dime. Cuando decides si vas a construir, tienes que tirar este dado. Que yo no lo tiré. Lo voy a tirar ahora y voy a reaccionar en consecuencia porque hay que más da... Vale. Es que podía construir y quedó todo igual. Ah, vale. Tienes que tirar este dado. Sí. Si te dice verde, es que lo haces tal cual y pagas lo que hay que pagar. Si te sale el rojo, es que te dicen que no y tienes que volver a intentarlo en otro turno distinto. Si te sale la H, te sale gratis. Si te sale el 2, pagas el doble. Entiendo. Entonces tú ahora tienes que decir... ¿Dónde construir? Puedo construir los que ya tengo, ¿no? Puedes decir dónde y cuántos. Te salen las tarjetitas que tienes aquí el precio de cada uno. Y tú puedes decidir, si te vuelves loco, pues quiero hacer dos edificios ya, ¿sabes? Entiendo. Pero tienes que empezar por el primero, que siempre es el más caro. Tengo que empezar por el primero. Sí. Hostias. Presidente es muy caro. Presidente es muy, muy, muy caro. No sé ni si tienes el dinero para presidente ahora mismo. Estoy jodido. Bueno, son 3.600 y 3.300. Dios, ¿cuál era el del medio? El del medio es el de no sé qué. Te cuestan 3.300. ¡Uh, gracias John Lell! Ha arreglado un montón de subs. ¡Qué bonito! Fran, te he visto por ahí antes. Si le puedes dar los cofrazos, John Lell, si no te los dan, te los daré luego. ¿Vale? Muchas gracias, guapos. Fran, ¿cuesta hora? ¿En serio? Es que estoy ayudando a Juan, que le apetecía. ¿Qué hora es ahí? Pues es la una. Vale, tengo dinero. Vale. ¿Cuál vas a hacer? Espera, 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 todavía no, todavía no. Tienes que tirar el dado para ver si puedes siquiera o si te sale gratis o si te sale el doble. Son 3.300 el letual, ¿vale? Pues tira este dado, te sale que puedes, 3.300. Tienes que dejar más o menos en la zona. Vale, vale, ¿llegas eso? Sí. Vamos a ir llevando. Y ahora el letual ya es tuyo. Ahí estamos. No, es que es ahí No, no, se coloca solo Lo que pasa es que lo tienes que dejar más o menos en la zona Yo no lo hice Vale Pues ya estás, ¿no? Estoy, estoy En principio sí Vale Cuatro Uno, dos, tres Cuatro Estoy en un sitio de construcción Y dado que solamente Tengo este hotel, podría intentar Completar mi hotel Costaría 250 ¿Cómo se completa? Una vez tienes todos los edificios Completas el terreno Ves en tus tarjetitas, acuérdate Con alt lo puedes ver ¿Ves que abajo de todo está el terreno? Pues ahí me pone, 250 Para esto también tengo que Tirar el lado Roll A ver si me dejan, que igual no Ah, tengo que pagar el doble En vez de 250 Tengo que pagar 500 Pero lo tienes que construir obligatorio Eh, sí O podrías decir Una vez ya lo he dicho, lo tengo que hacer Pero, eh, hay una norma Que es, eh, que si no tengo suficiente dinero Para hacer lo que he dicho que voy a hacer Para lo que me he comprometido Puedo salir, sacar a subasta lo que tengo Vale Y una vez he recibido el dinero de la subasta Ya no tengo que realizar la operación si no quiero Entiendo Ah, sí Habíamos dicho El terreno Esto Boomerang Y este terreno Se ha ¡Qué chulo! Completado Mira que guay Es buena jugada porque es el más barato Sí, es el más barato Y está cerca de la entrada Que eso también está guay Cuatro Cuatro Podría tirar, ¿verdad? En principio tú ya estabas Sí, sí Estás aquí Vale Una, dos, tres, cuatro Puedes construir Vas a construir Eh, voy a construir Sí, definitivamente voy a construir Voy a construir Acuérdate Tienes el Letual Tienes el Royal Y tienes el President Si no construyes en el Royal Podría robártelo yo ahora Si no construyes en el President Podría robártelo yo ahora Exacto Eh... Tres mil seiscientos Es que no tengo dinero, creo No tengo tanto dinero Puedes jugártela que te salga gratis Pero no te lo recomendaría No, no, no Lo dejamos entonces, ¿no? Sí Vale Demasiadas propiedades, cara Sí Dos solamente Uno Dos ¡Ah, qué pena! He caído en hotel gratis Pero como no tengo más propiedades que esta Pues es inútil Sí, sí, tienes el HiKiki, ¿no? No, quería Pero no pude Porque era el tuyo el que estaba en billete No yo ¡Uh, es verdad! Vale, vale Así que no puedo hacer nada Te toca tirar Vale Tres Tres Una, dos, tres Juan, eso soy yo Perdón Joder, ¿eh? Tranquilo ¿Esto cuenta como una casilla? Eh, sí Vale, una, dos, tres ¡Hombre, Juan! ¡Me amigo mío! ¡Compañero mastodonte! Ahora tienes que tirar el dado Y ver cuántas noches te quedas a dormir con tu amigo Rango ¡Hostias! ¡Sí! ¡No! No, no, no por dormir contigo ya siquiera Es por lo caro que me va a salir, ¿eh? Suerte, Juan ¡Una noche! ¡Qué rico! Vale, pues según esta tarjetita Por una noche me pagas 600 ¡Hostias! Sí, es que está completo ya Joder, ¿eh? Vale Pon aquí Hostia, pues ya está Tranquilo que ahora vas a pasar por los 2000 ya Ah, vale, vale, sí Oh, es verdad, menos mal si no Menos mal si no, madre mía, ¿eh? Pues, ¿me toca? Sí Espera, caíste en un billete ¿Quieres comprar el Fuji? No puedes, ¿verdad? Ah, no, no, no tengo Ahora no es el momento de comprar el Fujiyama Roll Obviamente si yo caigo en Si yo caigo en la mía no me pasa nada Oh, te he llevado tú Cuidado que te he llevado tú, así, ¿eh? ¿Sabes dónde estabas? Eh, sí, sí, sé dónde estaba Eh, ¿dónde está el mini coche? Aquí Aquí, aquí Me ha salido uno Mierda, joder, qué mal Pues nada, uno Me sale construir Pero como no tengo propiedades No puedo hacer nada Así que adelante Uno ¿Uno? Te sale construcción Vas a constru... No, 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 no No tengo dinero Ahora hasta que nos quiera salir algo Estamos jodidos Cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Ahora Al haber pasado por aquí Puedo comprarme una escalera Y al haber caído aquí Puedo recibir una escalera Así que voy a pillar mi escalera gratis Antes de nada Tranquilo que no te pasa nada Vale, vale De hecho Me sabe un poco mal Pero... Ya, ya, ya Lo estratégico sería Ponerlo adelante Voy a mirar cuánto me cuesta Comprar una escalera de esto Que serían cien Así que al pago de cien Puedo pillarme Otra escalerita Muchas gracias De verdad Me sabe un poco mal Si no Venga Imagínate Ahora tienes que pagar Pues... Dos no, hijo de puta No dos, cabrón A ver Dos Me cago Hostia, lo siento Hostia, me sabe mal Me sabe mal ¿Cuántas noches te quedas? No sé Las que pueda pagarte ¡No! Hostias, hostias No tengo, no tengo Cuatro, pues... Bueno, sí tengo Bueno, no sé ¿Cuánto? Vale Por... Por cuatro noches Me tienes que pagar Dos mil cuatrocientos No tengo dinero No tienes dinero Vale Pues ahora puedes poner De... A subasta Alguna de tus propiedades Vale Si nadie puja Si nadie puja El juego La banca, digamos Es la que la compra Y... Y... Y te pagan Vale Pongo el... El president El president Vale A ver En realidad Ahora lo inteligente Para mí sería Dejarlo Dejarlo estar Pero como es Como estamos aprendiendo Y tal ¿Cuánto necesitabas? Dos mil ¿Cuántos? Bueno Sí Dos mil No sé ¿Cuánto? Vale Necesitabas Dos mil cuatrocientos Pujo dos mil cuatrocientos Por el president Vale, va Ya está Quedamos a iguales Vale Podría haber sido cabrón Y haber pujado cincuenta ¿Sabes? Pero... Bueno, pero Se lo hubiese vendido a la banca No, no puedes Ah, vale Tienes que aceptar las pujas Pero me supo mal Me supo mal Que es como si no hubieras caído ahí casi Si, si, total Te leo arroba Pero he perdido un montón de dinero Que costaba Pero sí Sí, sí Pero bueno No, es que como no he jugado nunca Yo pensaba que al principio Tenía que hacerme con las propiedades Pero eso sí Me da claro que es una No, pero piensa que si hubieras tenido Un poquito más de suerte Y hubieses caído En mejores sitios Habrías podido construir Sí, sí, sí Puede ser ¿Me toca ya? Sí Rob Es que esto te da la vuelta Porque ahora cobro Puedo construir Y tal vez luego caes ¿Sabes? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Caigo aquí Y la verdad Debería comprar el Fujiyama Tengo dinero Podría comprar Señor Badlack Muchas gracias Dime Tiene una donación Dime Cuesta mil el Fujiyama ¿Vale? Gracias por regalarle ¿Un juego llamado Will? No ¿Un juego llamado Will? ¿Un juego llamado Will a Wonderful World? ¿A ti te suena, Juan? Sí ¿Sí? A Wonderful World me suena Pues me dicen que lo mire Que me gustaría Dos Uno, dos Me regalan escaleras Pero no puedo construir todavía en el Fujiyama Así que podrías robármelo Por la mitad del precio Si quisieras También es verdad Que he sido un poco tonto He sido muy tonto Al comprarme el Fujiyama Pero bueno No te creas No, no, no He sido muy tonto Porque solo puedes tener escaleras con uno Ah, vale Pues sí En realidad el Fujiyama solo tiene una Una escalera de potencial ¿Sabes? Vale Una, dos, tres, cuatro Porfa, dame dinero Dame dinero Dos mil Es tía de paga, ¿eh? Sí Mira, aquí los tiene Fresquitos pati Has caído en comprar Vas a intentar comprar el Me lo puedes comprar a mitad de precio El presidente El presidente Ahora a mí el presidente costaría Mil setecientos cincuenta Hombre, sería una inversión Porque me han pagado hace un momento Dos mil Dos mil Pero piensa que tendrías que dar toda la vuelta Para comprarle un hotel Jumbi, muchas gracias Sí, no, no, no Lo voy a comprar Lo voy a comprar Roll Y sale Cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Vale Yo aquí podría comprar el royal Que lo tienes tú, me parece, ¿verdad? Sí Pero el royal es un poco competidor Bueno, claro Es que si pillo el royal Puedo competir yo No, pero si ya tengo el presidente Tiene más sentido intentar comprar el waikiki Creo que te voy a dejar con el royal Te toca Vale Hay que pensar en eso Lo que no he pensado antes Hay que pensarlo Seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis Más dinerico Podrías comprar el presidente Pero entiendo que no, ¿no? No Y arriesgarme Es que tampoco tengo mucho dinero No me llega para comprar siquiera un Pues tiras otra vez Que sacaste seis No entiendo este juego Pero ojalá Ojalá Rangu conquiste Italia Hostia En Civilization Que intenté continuar Pero se me bugueó la partida Y no pude ¿Dónde has caído? Construir ¿Vas a construir? No, no, no No tengo No, no tengo dinero Tío, tienes Tres mil Tres mil Tres mil Tres mil cincuenta Tres mil cien El royal Construir Sí, estás jodido No, no tengo Dale Dale Compraste demasiado En el primer turno Al final Sí, es que es eso Es que pensaba que se basaba en eso Seis Es un error Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis Podría comprar el Waikiki Y creo que voy a comprar el Waikiki Vale Waikiki Voy a pillar aquí Otra propiedades Y cuesta dos mil quinientos Dos mil quinientos Los llevo Llegué hasta ahí con un seis, ¿correcto? Sí Vale Si se mueva así Deberían quedarse en su sitio Bien Sí Oh Se han descolocado suelas Estando arriba Se ha como bugueado Lo he visto, ¿eh? Sí, sí, sí Lo has puesto bien Pero se ha bugueado Vale Ah Yo en que estaba Vale, me he comprado el Waikiki Ah, tira Tengo ahí Tiro otra vez Sí Vamos allá Seis Otra vez Muchas gracias Mister León Elegante Pues Espero que sean muchos más, tío Muchas gracias A vosotros, gente A vosotros Uno Oh, qué bien Qué bonito Pues me voy a comprar el del President No sé cómo lo ves Pero me voy a comprar el del President Que el President costaba Costaba pasta gansa Y me ha salido gratis Sí, totalmente Qué bonito Muchas gracias por la sub Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Los 2000 de la salida Que pasé por la salida Y no pillé en los 2000 Hay una norma De que si no los pillas Nada más llegar No los puedes tener Pero el otro día jugábamos sin ella Vamos a jugar con o sin ella, Juan No, no, no Me parece Estoy aprendiendo Ya cuando nos pongamos serios Ya Qué triste Dejado caer como a peso Los dos billetes Vale, pues te toca Qué comodidad jugar sin tener que vigilar a Dayo Sí, tío Estás aquí Dos Y mira, te caes aquí donde la escalera gratis Puedes poner finalmente una escalera Hombre, pero es mal Es posible que cobre La voy a poner como, vamos Como si no hubiese un mañana Lo voy a poner Sí, es muy buen Es muy, muy, muy buen sitio este Vale Ahí la tienes ¿Dentro de lo negro? Sí Para que se vea Más que nada, ¿sabes? Vale Adelante Luis Candia El 2x1 Lo tienes activo Dale Dale, chicha Seis Joder, con los seises, ¿no? Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Vale, aquí estoy en construir Y aparte de eso Puedo pillarme una escalera Que voy a Puedo comprarme una escalera Que me voy a comprar Ya Eh, a ver El President Las escaleras cuestan Doscientos cincuenta Exacto, John Lell Exacto, exacto La primera vez No entiendo el concepto La segunda lo reviento Qué puto Vale Voy a tener que hacer Cambio en la banca Voy a dejar este de mil Voy a pillar uno de quinientos Y cinco de cien, ¿vale? Tres Cuatro Cinco Porque si no Ya no me quedaba Para hacer esta operación Muchas gracias por los cofres Me han mandado un beso Me han mandado un beso Porque me han comprado cofres Hoy es genial Porque no he puesto ni objetivos Muchas gracias, Víctor Ha dicho que se puede suscribir gratis Eh, aquí hay dos Fran, por favor, dale 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 el dos por uno Porfa A Luiscandia Porfa Qué bonito, tío Cómo nos quieren Totalmente, tío Son los mejores Hoy he dicho Voy a tener un directo tranquilo Para O sea, sin pensar en objetivo De cofres Ni suscripciones Ni hostias Y aún así Ellos con el nepe fuera Qué bonito Yo me siento fatal Porque no les pude hacer caso ayer De todas formas Tengo 545 suscriptores Que no me explico De dónde coño han salido Porque tenía menos el otro día Así que Alguien se ha suscrito Fuera de directo Lo cual me parece precioso Tía puta Rango, ¿me dejas disfrutar Mis dos días Con más subs que tú? Es increíble Esto no pasa Sí, sí, sí Precioso, tío Me parece No, no Si además estoy súper contento por ti Me parece fantástico Es una anomalía temporal Esto, ¿eh? Ya ha pasado más veces Vale, he comprado la escalera Se la voy a poner al presidente Vale Vale Y caí aquí Y puedo construir Entonces Tengo Waikiki Fujijama Tengo el Waikiki Que creo que debería construir en él Pero cuesta dos mil No, tengo el dinero Tengo el dinero ¿Qué pasa? Tengo el dinero Voy sobrado No, he sobrado no Pero Es el momento De hacerlo Este Vale Voy a apagar aquí Dios Es que ¿Has visto cómo tienes el maldito La maldita inicio Del tablero? Es que tienes Sí Sí Soy consciente De que es posible Que sea un poco cabrón Dios ¿Qué pasó? Me han regalado otra vez suscriptores ¡Qué bonito, tío! ¿Cuántos tienes? Ahora mismo tengo Si se ha actualizado ya 571 Hoy llegas a 600, Juan Hoy llegas a 600 No, no, no No, no Vale, Waikiki Principal Venga Pues había sacado un 6 Así que tengo que volver a tirar A ver Otro 6 2, 3, 4, 5, 6 Sale construcción Pero creo que no es el momento Sí es el momento Porque estoy a punto de cobrar más ¿Cuánto cuesta el segundo del President? El segundo del President cuesta 3.000 Tengo el de 5.000 todavía La gente en el chat me está diciendo Rangu te estás tapando, Juan Ayer aprendió de políticos Nada O sea que ayer te metían ¿Hacían trampillas o qué? Ayer me tongaron un par de veces Porque empezaban a moverme el dinero entre todos Y se llevaban En un momento que Dayo casi me roba 2.000 2.000 pavos Yo no haría La gracia es jugar serio Jugar sin trampitas ¿No? Vale, vale Pues Quizás Waikiki Sería menos Arriba de 3.500 Pues estamos Estamos ahí Es que yo jugaría que no ha pasado nunca Antes Neo Fabi Yo creo que es que es la La primerísima vez ¿Que has llegado a esa cantidad? Que tengo más subs momentáneamente que tú No, no, tío Te ha pasado varias veces Bueno, cuando no tenías Twitch, claro Ahí estaba por delante Un momento, un momento Muchísimas gracias, Félix Sander No es mucho, pero es mi manera de agradecer Se agradece muchísimo, gente Se agradece muchísimo, gente De verdad Dice Félix Sander que también te quiere a ti, tío Oh, gracias Guapísimo Muchas gracias Hostia, los dados para construir Los dados para construir Es verdad Me olvidé de tirarlos Aquí abajo Me olvidé de tirarlos Sí, son un poco Sí, sí Es que como no los veas Verde Vale Me voy a dejar aquí Construí esto y construí esto No Sí Así que lo tengo que volver a tirar Bueno, sería para esto en realidad Vale También me salió Quedó todo igual Lo vamos a dejar aquí al lado del otro, ¿vale? Porque es que está allí y nos olvidamos Sí, sí, sí Tienes que tirar otra vez He vuelto a sacar seis Así que tengo que volver a tirar una vez más ¿Por qué no ponen el modo escuadrón? Estamos en modo escuadrón No sé cómo se hace O sea, no sé lo que tenéis que hacer para vernos a los dos Pero nos podéis ver a los dos Estamos en modo escuadrón Ah, creo que tenemos que darles nosotros el link Muchas gracias por tu suscripción Sí, mira Creo que tenemos que ir a escuadrón Oh, creo que han regalado Oh, ha regalado ¿Quién? ¡Luiscandia! ¡Luiscandia! ¡Besazo! Te voy a regalar Te voy a regalar unos cofrecitos Vale, yo saqué un tres Así que te toca a ti, Juan Vale Bien, Luiscandia Te regalo los cofres y tal Muchísimas gracias, Luiscandia De verdad Me ayuda un montón para volver ahí a los 600 Que es lo que perdimos Cuatro Por si acaso te lo dicen en el chat Que hice click Porque no estaba haciendo No estaba girando el de esto Pero al hacer solo click Solo se movió un parfa No te preocupes Que me hacía Cuatro Yo soy el rojo Uno, dos, tres, cuatro Eso me permite construir Pero es que no tengo No tengo mucha Mucha chicha A ver, déjame ver Cuatro son tal ¿Pasaste por el hueco este de recibir 2000? No, no, no Estoy ahí a mitad Cofres enviados Vale Si miramos el tema este Del stream grupal Creo que si ponen al final grupal Tío, me hice esperando al líder del escuadrón A lo mejor no estamos Me hice esperando al líder del escuadrón Dale a iniciar A ver qué pasa No, pues ahí se Ah Ahora, ahora sale Vale Vale Pues lo voy a poner en Twitter ¿Vale, gente? Vale Si ponéis barra squad Creo que ya os sale O squadron ya os sale Pero si no Ahora Rangos pone el enlace Ahora está en modo squadron Vale, os pido disculpas, chicos Es que ya le había dado antes Yo pensé que ya estaría Sí, sí, sí Venga Tweetea Vale No sé ni cuántos hay viéndome estas horas Somos 293 espectadores Qué bonito Un montón Sería muy bonito que acabásemos los dos Con los mismos subs, eh, Rangos ¿Verdad? Con 600 los dos, tío Sería lo precioso Ahora sí que estáis en grupo Sí, ahora sí que estamos Vale, perdón Ahora se supone que puedo Que puedo, bueno Tendría que solicitar si puedo construir Sí Eh, lo único malo es que me salga lo del doble Que entonces ya me arruina la vida Tiene una puntada Pero bueno, es solo una posibilidad Dentro del dado Y también te podré salir gratis Sí, 2200 Así que, eh, tengo 3000 ¿Verdad? Sí Voy a arriesgarme, ¿vale? Prueba No puedo construir No, no puedes construir Pero tampoco tienes que pagar Así que no te preocupes Exacto Eh, veo un 4 así que me toca, ¿verdad? Sí Vale 1 Pues me voy aquí a otra compra Pero no puedo comprar nada aquí Así que turno perdido Te toca Vale 6 Vale 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Entiendo que Podrías comprar safari Eh, al pasar por la línea amarilla ¿Me regalan una escalera? No te regalan La puedes comprar La escalera te la regalan Si caes en un bloque de escalera La puedo comprar Vale, a ver cuánto Pues Cada local tiene un Tiene un precio distinto ¿2, 50? Vale, 2, 50 Pues quiero una escalérica La doy Vale ¿Dónde te la pongo? Eh, ponla Eh, tengo por aquí Yo estoy aquí Ponla Ponla delante de mí Para que No, ponla Ponla aquí Sí En uno de esos dos Ahí mismo Venga Vale Eh, pago con un billete de mil Eran 2, 50 Así que 7, 50 para mí, ¿vale? Venga A ver Eh, el billete de mil Hola chat Hola gente No le está enseñando cómo jugar ¿Cómo que no? Pero si no te estoy enseñando, Juan Sí, sí, sí Yo a veces soy un poco lento aprendiendo Eso puede ser culpa mía Pero si lo está haciendo perfectamente A menos que yo no sepa jugar En cuyo caso estaríamos jugando con las mismas normas Gracias, Dante Por la RAID ¡Qué bonito! Y muchas gracias, Shul Por la suscripción De verdad 6 meses Bueno, pero te has pasado hoy Así que muchas gracias Muchas gracias ¿Qué saqué? Un 6 O sea, puedo seguir tirando Sí, sigues tirando Vale, déjame que pongo los billetes Buenos a todos los que acaban de llegar Ah, que ahora somos 371 La gente sí que está de madrugada en Twitter, ¿eh? Sí Es que preguntaron si llegaban tarde Ah, vale Está diciendo no Le está enseñando a jugar Vale, vale, vale Sí, ya veis No hay mucho avanzado tampoco Vale Y puedo seguir tirando Esto era con la... Ah, podías comprar una escalera Para cada una de tus propiedades Que tienes dos Si quieres Puedes comprar una más Pero solo tengo Un hotel Ah No tenías construido en el otro Ah, en Royal no tienes nada Vale, vale Perdón Pensé que tenías algo en el otro Ahora es un 2 1, 2 Y ahora sí que... Me viene de puta madre Que aquí son las 7 Mola Así que podría comprar 3.600 No, no, no Recuerda que... Mira, por ejemplo Tienes el etual Podrías hacerle el segundo piso Que son 2.200 Son 2.200 el segundo hotelito Y así si yo caigo en tu escalera Te tengo que pagar más Lo que pasa es que me voy a arruinar Es que... Es verdad, es verdad No te conviene No te conviene A nivel económico Es lo que te he dicho Que estás Te jodí la vida en esta parte Estás putamente enfermo Sí, sí, sí Vale ¿Vuelves a tirar tú? No, no Saqué un 2 Rale 4 2, 3 He vuelto a caer en dinero ¿Podría comprarte el Royal? Muchas gracias por los followers, chicos Y por las subs Y por todo lo que estáis haciendo hoy De verdad Muchas, muchas, muchas gracias ¿Te molesta mucho Si te compro el Royal? No, venga Te voy a dejar Más que nada Porque ya tengo el President Y el Weikiki Entonces ya te estoy haciendo La competencia Es un poco tontería Comprar el Royal Igual que cuando compré El Fujiyama Como un imbécil Eh, te toca ¿Tienes el Royal? Entonces, sí Ya estás Vale Comunismo de rescate Uno Vale Pues estás en la casilla de salida No, no La casilla de salida Ah, aquí atrás Vale Esto es una casilla, sí Vale Roll Aunque si vas de uno en uno No sales de aquí, ¿eh? ¿Te habéis? Ya sé Dios, ¿eh? Tira Joder, qué miedo, ¿eh? Mira, si sacas un 6 Es perfecto Oh, vale, vale Bueno, no, no Puedes sacar un 5 o un 6 Está muy bien, está muy bien Bien, bien, bien Eh... Uno, ahí podría construir Pero no, no, no Vale Tres Uno, y dos, y tres Me vuelvo a salir a comprar Pero no quiero comprar esto Así que sigue Estoy perdiendo muchos turnos Aprovecha Sí La próxima será en serio ya, ¿eh? Sin concesiones Cuatro Vale Uno, dos, tres, cuatro Bueno, por lo menos es la última Es la última Tira a ver cuántas noches te quedas con Rangu Cuatro noches Venga, hombre Sí Una vez pruebas a Rangu Vuelves Sí, y las mismas noches Eran dos mil Dos mil cuatrocientos ¿Tienes? Vale Sí, sí, sí Sí, sí Lo sé Solo había uno Dos mil Te llevo 500, ¿vale? Mira Y... Toma una decisión Vale Bueno, por lo menos Por lo menos Ahora voy a cobrar O sea, que no pasa nada Construir Supongo que no Así que No, no Rolais Cinco Dos, tres, cuatro Cinco Podría construir Por fin Y... Tengo dinero Así que creo que lo voy a hacer Eh... Voy a construir ¿Cuánto me costaría el siguiente del presidente? Arruinarme, ¿eh, Rangu? Vale, no, no Voy a hacer el del weikiki ¿Vo está a tu lado, Catalan Juan? Es que no entendí el principio, tío Y empecé a comprar propiedades Dos mil quinientos Fue un error eso Dos mil Quinientos ¿Rangu está haciendo trampitas? No Nah, sois malos No, Rangu no me haría trampitas Mis primeros bits para ti, bebé Muchísimas gracias Ba... Baizer Me ha regalado sus primeros bits Ah, no tendría... En esta situación en la que estamos, gente No tiene ningún sentido Hacerle trampas A menos que esté haciendo algo Que no sea consciente para él Ahí está Pero si eso fuese así Entonces realmente estaríamos Ah Acabo de no tirar el dado Como un imbécil ¡Oh! Me ha salido gratis Dos mil quinientos que me devuelvo En realidad En realidad me ha salido bien El cumplir las normas Waikiki Waikiki ¿Cuál es la penitencia para quien pierda? En esta no Porque en esta yo no sabía jugar Es para aprender Este es para aprender Esta es de prueba Y ahora además aprendes a usar el propio Tabletop Simulator Y ya podemos jugar un montón de cosas más después ¿Sabes? Exacto Vale, ¿puedo ir tirando? ¿Cuál fue el último que saqué? Cinco Entonces sí Vale Es que estoy deseando cobrar Rangu Sí, sí Y a menos que salga un uno Cuatro Maravilloso Uno Dos Tres Cuatro Ah, me diré Rangu Que necesito Que estoy carino Y ahí los tienes Carino No voy a hacer nada Vas a... No, claro No puedes comprar nada Ahí Me toca Vale Y uno Me quedo en este Que es de construcción Y me voy a pillar ya mismo Escaleritas A ver Podría poner escaleras A todos los que tengo Tengo en Waikiki Y tengo en President Tengo el dinero Así que creo que lo mejor Es hacerlo Para President Puedo Doscientos cincuenta ¿En qué nos estamos equivocando? Porque si nos corregís Sabremos Para no hacerlo la próxima vez Ajá En Waikiki Son doscientos Exacto, Fran Eso es lo que ha pasado ¿Qué pasó? Que dicen Luego llegó Hacienda Vio que el catalán Se iba a hacer rico Y le reventó impuestos Sí, sí Estamos jugando a hotel Me está enseñando Rangu A jugar a hotel Me gusta mucho Aunque Oye Estoy arruinado Lo que pasa es que esto Te puede dar la vida Lo que pasa es que Rangu ya tiene muy avanzado A nivel de terrenos Y hoteles Y demás Y es difícil Que se dé la vuelta Nunca se sabe Tío Nunca se sabe Yo estaba perdiendo ayer Y al final gané Así que Realmente nunca Nunca se sabe Vale Eran doscientos Y doscientos cincuenta Aquí ya tengo Doscientos cincuenta Solo tengo que añadir Doscientos Y puedo pillarme Escaleritas Para los dos No estoy entendiendo nada Pero se ve bonito el juego Es divertido Y no es complicado ¿Verdad, Juan? Está No, está Está muy chulo Una vez lo entiendes Es sencillo Hay que hacerla de prueba Pero se va Tío, que con Dios Colocado tengo esto Pero se va entendiendo Rápido Déjame entonces Que coloque Rangu un millonario Ya lo tiene Macho Un poco de orden Al dinero Rangu Esto aquí Y este Aquí por ejemplo Vale Ah, mira que bien Ya vino el El TOC A arreglarme No, no Que es que falta Uno en medio Falta de quinientos Que no tengo Entonces Si me los descolocas Y no los encuentro Vale Vale ¿Te tocaría? Si Venga Si Cuatro Uno, dos, tres Cuatro Uy Te salvaste el presidente Dale Vale Vale Dos Uno Dos Podría comprar Safari Quiero comprar Safari O me quiero centrar En lo que ya estoy Realmente sería El pasillo De la muerte De Rangu Esto Se llama Tabletop Tabletop Simulator Y dentro de Tabletop Que es lo que cuesta dinero Luego lo tienes todo Todo gratis Tírate Cinco Cinco Uno, dos, tres Cuatro Cinco Escalada de la escalera ¿Verdad? Ah, gratis Oh, maravilloso 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 Vale ¿Tu coche dónde está ahora mismo? Mi coche está aquí Aquí Pues necesito dinero fresco Así que Mira, si la pones aquí Me inutilizarías muchísimo Safari Si lo quisiese comprar No lo he comprado Así que Ya, pero Me quiero asegurar Dinero cercano En caso de que ¿Sabes? Prefiero tirar por Al fin y al cabo No lo has comprado Y ahora ya no lo puedes comprar No lo he comprado No lo he comprado Vale Tira Vale Roll Tres Uno, dos, tres Aquí no puedo hacer nada Así que continúa O no Me cago Vale, Rango ¿Cuántas noches te quedas? Una nochecita solamente Pues en el Waikiki Dos hoteles Sí De dos estrellas ¿Una noche has dicho? Una noche Sí Eh, trescientos cincuenta Trescientos cincuenta Solamente Uf Vale Esto es para ti Y el de cincuenta Que te lo llevo Fantástico Qué gustazo de ir así Ahí está Vale Perfecto Pues ¿Me toca? Sí Roll Tres Uno, dos Y tres Podría construir By Splitter ¿Qué tal? Tres vecinos Rango Como la conquisto Me le declaro Y me dice que no Eh Pero hablo con otra Y se pone demasiado celosa Entonces vuelve a hablar con ella Dile Tía O sea ¿Te gustó o no? Es que me dice que se declaró una chica Le dijo que no Pero que se puso a hablar con otra Y que se puso celosa En plan Vuelve a hablar con ella Y dile Tía Aquí O hay compromiso Estamos libres Mira Luiscandia Listo O sea Pericolo Listo Luiscandia Lo ha solucionado rápido ¿Qué ha pasado? Acaba de regalar una sub Decía Pericolo Que mi Mi bot Le había dicho que se suscribiese Pero que no tenía dinero Y Luiscandia Pues con el nepe fuera Pues una vez más Vale Voy a Voy a intentar construir uno en President ¿De acuerdo? Vale A ver que A ver que me sale Si puedo o si no puedo Puedo Pues el de President Cuesta ¿Qué plano fue ese dado? ¿Cómo, cómo? No, que fue muy plano Que subió y bajó Sí Dos mil Doscientos Cincuenta Muchas gracias por el apoyo de hoy chicos De verdad ¿Puedes ir poniendo el President Mientras, por favor? Sí ¿De qué bolsitas son? Te lo voy a pasarle por encima ¿Derecha o izquierda rango? Vale, prefieras No da igual Pues se lo llevas Listo Perfecto Te toca Tira Uno Vale Tira Vale Roll dice Uno Vamos a acabar hoy Te toca Que no puedo hacer nada aquí Vale Es verdad Pero no deberías decirlo ¿El qué? Aquí Construcción Eso es para construir El hotelito ¿Cuántos costaban los del Los del medio Los del medio es este Tengo solo uno ¿Verdad? Construido Sí, solo tienes el principal Son dos mil doscientos No No tengo dinero Soy el gang de la gente responsable Que se va a dormir a las cinco Ajá Tira rango cuando quieras Voy Dos Uno Dos Escaleritas Nice Genial Creo que los voy a poner Aquí Joder Ve Te toca Seis A ver si esto cambia tu suerte Tres Cuatro Cinco Seis Podría comprar escaleras Puedes comprar escaleras si quieres Sí, quiero comprar escaleras Son de este de aquí Y cuestan dos cincuenta Vale Pues las compro ¿Me vas dando tú el dinerico? ¿Cuánto? Dejo un billete Mil Mil, vale Y... Vale Son dos cincuenta Siete cincuenta Vale Y yo voy a poner escaleras Que son estas de aquí Las voy a poner Las voy a poner aquí Siete cincuenta Ahí lo tienes Te lo voy a llevar Toma ya Felicidades Desayunado Y vuelvo a tirar ¿Eh Rango? Sí, sí Que sacaste un seis Uno Vale Escalera Escalera gratis ¿Eh Rango? Genial Te creo Vale En esa curva Me maté yo Me arruiné yo ¿Tú te acuerdas del anuncio de este juego, Juan? Eh, no La verdad que no Salía Salía Muchísimo en la tele Era un chavalín Así, muy noventero Un chavalín Muy bien, descansa Un tres ¿En serio? ¿En serio? Tienes que cobrar Sí, lo siento, tío Y cobro dos mil Tú cobraste el pasar, ¿verdad? Eh, sí Supongo que sí A lo mejor no ¿Te doy dos mil? Uy Eh, no, no Ya he cobrado Ya he cobrado Rango seguro Uno Notis mi senpai Te noticié Esto es para poder Construir Hostias Es que ahora viene la curva de la muerte, tío Es que Viene la curva de la muerte, correcto Lo que pasa es que podría A malas podría El royal Lo que pasa es que por el royal No me dan tanto dinero Eh Lo inteligente sería Construir Porque tarde o temprano Vas a tener que caer aquí en medio Sí, tarde o temprano caerá ahí Bueno, eh Aquí, aquí O aquí ¿Cómo? Sí ¿Cómo se da la vuelta La carta, Rango? Perdón Eh, con F ¿F? F en el chat Me gusta el hecho De que están jugando En un patio Sopla viento Y el juego se va al carajo Sí, tío Es que es muy poco dinero, tío Es que, joder Oh, Juan ¿Quieres ver una cosa guay? Sí Eh ¿A qué da asusto? Me he cagado Rango Estaba pensando en Para que me haya sobrado Pero Estaba pensando en hacerlo Cuando Cuando cayese en una tuya O hacer ¡Oh, no me equivoqué! Pero dije No, no voy a ser cruel ¿Te imaginas ¿Te imaginas que haces eso Si voy ganando? Exacto, exacto Por eso lo digo Si es Hago un red kit de la hostia Por eso Yo estaba pensando en hacerlo Pero dije Nah, hombre Es cruel Es cruel No es necesario No, no voy a gastar Porque es que me lo voy a tener que gastar Ahora en noches Te lo vas a gastar en noches Con Rango Que será lo que tú quieras Menos barato Pues Roll Dos Gracias De nada ¡Oh, Luzcante! Muchas gracias por la donación Juan Rango dile a Juan Que lo amo Hazme una hija Nelson dice que te ama Y que quiere que le hagas una hija Juan Me parece bien Sí, Luzcante me está diciendo Que se pasó por tu stream Y que te dio un poco de amor Lo vi, lo vi Lo vi Todo lo que sea amor Para mi amigo Rango De ahí no me vuelvo celoso A otros streamers no, ¿vale? Pero entre Rango y yo no hay ¿Cuántos llevas, tío? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos subs llevas? ¡Uy! Un segundo Raxlua, muchas gracias Dime Sí Muchísimas gracias Bien Vale, no te preocupes Fran, yo me encargo Compañero Bueno Pues otro para ti, Raxlua Besazo, tío De verdad Ayuda muchísimo estas cosas Yo estoy en 551, Juan 573 Buah, es precioso, tío Vamos a acabar en 600 Ya verás Eh, ¿has tirado? Eh, te toca a ti Porque no voy a comprar O sea, no voy a construir Vale Cuatro Uno, dos, tres, cuatro No te voy a comprar la Royal Vale, aunque tampoco descarto Que me venga bien, ¿vale? Cinco Uno, dos, tres, cuatro y cinco Venga, Rango A ver cuántas noches Si te tengo que pagar Seis noches Ya está Ya estoy arruinado Rango Gamer Eh Esta partida ya está ganada Son 3600 No tengo Solo tengo Pero Pero Piensa que puedes Eh Puedes Eh Poner la Royal A A A A la venta Y te darían Te darían 1250 Me darían para pagarte a ti Básicamente, sí Vale Pues 1250 A ver Pero espérate, espérate ¿Cuánto te tengo que pagar? Eh Me tienes que pagar 3600 Es que no me llega igualmente Eh ¿Tienes más cosas que vender? Sí, claro Pero es que entonces ya no tengo nada que hacer Eh Yo creo que esto es quiebra Yo creo que ahora deberíamos empezar una serie Este es el momento En el que tienes que ir arriba ¿Ves donde pone Games, Objects, Music, Notebook, Options, Modding, Flip? Sí Yo creo que ya sabes lo que tienes que hacer Pero no, no Está, sale en gris el flip Yo no puedo hacerlo ¿No puedes? Es porque voy perdiendo El juego lo sabe Oh, el juego lo sabe Qué hijo de puta El juego lo sabe Hostia Ah, vale, ha sido tú Me cago Oh, me he cagado, Rangu Me pensaba que la No sé Tú no lo has visto, Rangu Pero los seguidores me habrán visto hacer así de miedo Porque había una Un 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 señor haciendo pesas Y le he dado para ver qué era Y justo Haced clip de eso Por favor Mira, hay una Hay una cosa guay ¿Vale? Que aquí a la izquierda ¿Ves que Hay uno que pone Flick? Mira, mira ¿Qué cojones? Igual Tiene que estar tirado A lo mejor Esto el otro día podíamos No sé por qué Ahora no me ha funcionado Ah, ahí está ¿Eso qué es? Le das a Flick Lo de la izquierda Flick Esto es para girar Lo de la izquierda Flick A la izquierda Grab Vector paint Zone ¿No lo ves? Eh Grab Flick Ahora sí Eso es Una mano Haciendo el signo De 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 dedo para arriba ¡Qué violencia! ¿Puedo hacerte lo mismo En tu propia mano? No, no No, las manos No existen Mira, Juan, Juan Te tiro el dinero Mira, mira Catalán Ve a por él Joder Parece que has lanzado A la fiscalía Hacia un catalán Lo que mola es que Aunque tire las cosas fuera Reaparecen después Ya Entonces Juan perdió Sí He perdido, he perdido He perdido la primera Eh ¿Qué te iba a decir? No sé ¿Quieres echar un cartas Contra la humanidad? Nada, que se lo somos dos Es muy poquito No sé Es que no sé tampoco lo que es Es un juego ¿Vale? Luego te pasaré el link Para que lo descargues ¿Vale? En el que sale Una carta Sí Negra Que pone una frase Con un hueco O que hace una pregunta O algo así Y nosotros sacamos Cartas blancas Que dicen cosas horribles Y lo tenemos que completar En plan ¿Por qué terminó La carrera del presidente No sé quién? Gonorrea Ah Me dicen básicamente El juego de Juan Vale, pero somos dos Por voz Pero Tengo seguidores que Pueden entrar si quieres Eh Lo que pasa es que Tendría que montar la sala Y no sé si sé Porque me he llevado Un buen rato En montar esto Vale, vale, vale Sin problema Pero otro día Otro día Que te haya pasado ya el link Y todo lo demás Podemos Podemos intentarlo Ahí está ¿Qué te parece el juego? Juan, ¿te gusta? Eh Ahora es mortadelo Sí, la verdad es que está Está muy chulo ¿Es mortadelo, has dicho? Sí ¿Por qué? Mira, es mortadelo ¿En qué? Es mortadelo ¿No reconoces a mortadelo? Es así En todo caso sería Filemón Porque le has puesto una Eso No, mortadelo Mortadelo tenía la pajarita Tío Mortadelo De toda la vida de Dios Ha sido Así Claro La pajarita Capullo Pero estoy adaptándolo A tu pene Cabrón Estoy adaptándolo A tu pene Exacto Eso es lo que has hecho Pues eso Le he hecho las gafitas Y la nariz más grande Y la pajarita Hemos hecho lo mismo Pero claro Yo he utilizado Te has hecho una puta pajarita ¿Esto qué tiene que ver Con una pajarita? Bueno No era la pajarita Es verdad Que tenía como una especie Puedes tener razón Puedes tener razón Bueno Pero más o menos Parecía, ¿verdad? Parecía Me gusta mucho esto Me gusta mucho esto Me gusta mucho el juego ¿Sabes cuál vi también Que puede molar? El Monopoly De Fallout Lo que pasa es que yo nunca he jugado Fallout Es verdad Pero sé de que va De hecho estuve en la presentación Y me invitaron En el juego de edad Muchas gracias Con el juego Bienvenido ¿Y qué más juegos hay? ¿Estas son horas para hacer directo? No, no lo son Pues hay muchos Podemos mirar la workshop ahora Gente ¿Sabéis de algún juego Que está en la workshop De esto Que pueda molar? Lo miramos ahora Sin problema ¿Cómo se mira desde aquí? Tenemos que cerrar el juego Claro No La workshop La puedes mirar sin ¿Desde aquí? Desde aquí no Tienes que salirte tú del juego Pero no tienes por qué cerrar el juego Ah, vale Yo me voy aquí a Steam Y podemos verlo Ahí lo estoy mostrando ya Vale, a ver Vamos a ver Los más populares Los más populares Los últimos seis meses Venga Y que no sean de Pokémon Vale El primero que sale siempre será Que es Medieval Age Ajá Pero no sé de qué va era Dicen el uno El uno Hay uno de Kirby Uno de Kirby Mola Y el uno también es verdad Hay mucha gente que dice en el uno Y también un cuatro en rayas Oh, el cuatro en rayas ¿Te acuerdas cuando lo jugamos en...? En el way out Que perdí un movimiento Como un gilipollas En el way out Es verdad Porque ¿Cómo pudo ser? Es verdad Porque estaba muy centrado En otra cosa que estaba haciendo ¿Sabes? Y se me... ¿Pero eran tú contra mí? Eh, sí, sí Éramos el uno contra el otro Es curioso que en ese... ¡Oh, Juan! Mira lo que he hecho Spiderman, Spiderman Mira, mira Vente pa' aquí Pa' donde estoy yo Mira ¿Ves? He dejado colgando una casa de otra casa Soy el amo Pero no veo ningún... A ver Los he linkeado con la herramienta Que estabas usando tú antes Joint Joint Bueno, Joint y Joint Ahora lo muevo Es verdad Mira, mira ¿Lo dejas? Sí, sí, sí ¿Qué intentas hacer? Que Joint con una cosa Que no se mueve del tablero Soy imbécil No, sí Los pisos no se mueven Y este quedó aquí colgando Como un capullo Voy a hacerle flick A ver si se cae Yo estoy haciendo que levite, eh Lo mío es más difícil que lo tuyo Ya no le afecta ¿Dónde está levitando? Los billetes Mira Ven aquí Estos son estos billetes ¿Los ves? Están levitando Oh, es verdad Tus poderes de catalán, eh Exacto ¿Qué cojones? Dile a Rango que se descargue el 1 para PC Y lo juegan ahí Y nos dejan unirnos con el código de la sala El 1 El 1 también está en este juego Eso que suena eres tú, ¿verdad? Sí No sé Mira, Juan Mira El acordeón ¿Cómo haces eso, macho? Pillo uno Y voy cogiendo todos Hasta que hay tantos que se vuelve loco el juego Ya, léete las instrucciones Anda Hay un juego de Kirby, Rango ¿Un juego de Kirby? ¿De qué va? ¿En qué puede consistir? No tengo la menor idea Tío, estoy en 551 suscriptores Y estoy contentísimo Porque no me lo puedo creer Porque estaba en 400 y pico el otro día De haber estado enfermo y tal, ¿sabes? A mí me pasa igual, tío Pero es que esta gente está loca, eh O sea Cuando decimos que son los mejores Es que son los mejores Es que no hay otra No hay otra Hay uno de Batman Hay... Hostia, es que esto Es que hay de todo Pokémon for laptops And lower CPUs Pokémon? For laptops and lower CPUs Va, es de cartas Es de cartas Juega al Blackjack No sé jugar ¿Tú sabes jugar al Blackjack? Al Blackjack es el de... El que tienes que sacar 21... 21, ¿no? No sé jugar, no sé jugar Antes había, pero no lo recuerdo O sea, es que hay muchísimos juegos Es que comprar esto es la hostia Porque tienes todo Sí Un poco piratuelo Pero sí No, piratuelo ¿Por qué piratuelo? Porque el resto de juegos Que le estamos metiendo No... No le está yendo el dinero a... No, pero los ha hecho la gente O sea, no los han desarrollado Los ha hecho la gente Pero no me jodas Este es un tablero de hotel, ¿sabes? Sí Mira, el Companion Cube De... Dice Model Hay uno de... De los cubos de compañía De... Aunque no entiendo de qué va esto De los cubos de compañía de portal Ajá Tío, a mí no me puedes dejar dibujar en un juego Me cago en la puta Yo ya me quedo aquí ¿No estás haciendo más penes? No, yo no he hecho ningún pene Perdóname que te diga No, pero primero era un cipote ¡Oh, pero qué bien he hecho, Rangu! ¿Te has conectado la puta tableta o qué te pasa? No, estoy con el ratón ¡La hostia! Gracias Es la hostia, eh, Rangu Sí, señor Sí, señor Me gusta mucho cómo has hecho aquí, Yua ¡Hostia! ¡Tío, tío! Aquí lo... Hostia, tío Lo estaba dibujando en ángulo Y ahora lo miro para arriba Y está todo estirado el dibujo Como un efecto óptico, ¿sabes? Ah, claro, claro No caía yo en el detalle Estarles niño Ojalá dibujar como Rangu Practica Yo no dibujaba así cuando era un niño Yo practiqué Estaba practicando Rangu Y subí Subí orgulloso de mis cagadas Y de aprender Subí el dibujo Y lo utilizaron para meterse conmigo ¡Qué putos! A modo meme Y dije Pues ya no dibujo más ¡Qué mal, gente! ¡Hostia! Que habría de recibir por hacer llorar a Juan ¡Hostia! ¡Qué bueno, Rangu! Mira ¡Qué bueno! ¡Pégales más! Te digo los que hay, ¿vale? Ahora te estoy hablando de los que más suscriptores tienen O sea, los que más se juegan Está el 1 Realmente El 1 Está el El de la humanidad este que me has dicho Hay uno que es el Life Que parece tener muy buena pinta Es algo parecido al hotel Yo creo ¿El juego de la vida se llama? Sí, Life Ah, de Game of Life Me suena mucho Que ese es uno que es en plan No sé qué Pero embarazas a tu novia Y no puedes ir a la universidad Mierda es así ¡Hostia! ¡Qué mola! Está el Cluedo ¡Mini Cross! Muchísimas gracias Está el Cluedo Yo me descargué el Cluedo antes Claro, nunca jugaste al Cluedo, ¿no? Yo no he jugado al Cluedo, ¿no? Nunca Solo he venido a suscribirme Que estoy viendo el último capítulo Hay uno de Dark Souls ¡Qué joder! Muchas gracias, The Key Fantasy Pues... ¿Tienes quién? Sí, que tiene cosas de ese estilo, tío Pues esas cosas son buenísimas El Trivial, tío El Trivial también Lo que pasa es que... A mí el Cluedo me encanta Lo que pasa es que... No sé si aquí me vendrá bien Porque yo soy de hacerme un millón de anotaciones en el Cluedo, ¿sabes? Ya, ya, ya Hay un papelito en el que se supone que tienes que tachar cosas Pero yo aparte de tachar cosas Me pongo anotaciones en plan de... No sé quién podría tener tal para estar atento, ¿sabes? A lo que diga ¡Dios! ¡Hay un Jumanji! ¡Jumanji! ¡Oh! ¡Hay Jumanji, tío! Hostia, y si aparece el cazador, ¿qué hacemos? Si aparece el cazador, más vale que corras, ¿eh? Y te conviertas en mono Porque si no, estás jodido Más vale que corras y te conviertas en mono Además de... Hostia, es verdad La alfombra que todo el mundo tuvo ¿La alfombra que todo el mundo tuvo? ¿Sabes aquella que era como una carretera Que tiene el hospital? ¡Oh, sí! ¿Está eso? ¿Cómo coño se juega a eso? No sé No lo sé, pero es verdad Es que aquello no era para jugar siquiera Era una alfombra Pero la gente jugaba Vale Joder, qué épico ¡Portal Chess! ¿Qué? ¡Qué bueno! ¡Qué raro! Es que estaba mirando yo, ¿no? Estaba intentando hacer un círculo más o menos normal Y al mirarlo desde arriba Mi círculo más o menos normal es Es una elipse ¿Sabes? Sí Brutal Hay muchas cosas, tío Pero es genial Otro uno ¡Un plátano! ¿Un plátano? Mi juego favorito Comer plátano ¡Joder, ¿qué has hecho? No, no, no Yo no he sido Ha sido tú, cabrón Ha sido tú A ver si todavía te has asustado Yo sé la que va a terminar jugando ajedrez Y luego Risk Que ya me antojé ¡Guau! No podemos jugar al ajedrez ahora, ¿eh, Juan? Ni de coña Porque está bibliofílica aquí Que sabe muchísimo Y nos va a humillar Te fundo, te fundo Te hago la jugada esa Lo único que me sabía Pero eso me permitía Ser el más listo de la clase En cuanto a ajedrez Porque hay una salida típica En la que con tres o cuatro movimientos Ya tenías el jaque mate Y es la única que yo me sabía Ah, puto Pero es la única Es la única que yo me sabía Era como el jaque pastor o algo así Se llamaba bibliofílica No sé si estás por ahí El pastor, exacto El pastor Pero era lo único que me sabía Hacías los cuatro movimientos Y claro, los que no sabían jugar ajedrez Pues con esos movimientos Ya los tenías listos Ya regresé Ya perdió Rangu No, todavía no No, no, no He perdido, he perdido yo Pero la próxima Ahora Juan ya sabe Sus instintos catalanes Están empezando a Ahora ya Claro, yo he empezado Pensando en Esto es comprar mucho terreno Y demás Después ya vendrá solo Porque pensé que cuando caías En las noches No sería tan caro Yo pensé que habría más margen Entonces digo Pues acumulo terreno También te digo Fue muy caro Porque tuviste la mala suerte De que caíste en el boomerang Que por un lado Es un mal hotel Un segundo Fahrenheit, dime ¿Qué coño haces en directo A esta hora? Ayudar a Juan Juan quería jugar a esto Y dije Pues venga El boomerang Es el peor hotel En cuestión de precios Y de tal Pero como solamente Necesitas construir Dos cosas muy baratas Para que ya tenga Este completo del todo Aunque sea el más barato Completo del todo Sigue siendo caro Desde el punto de vista Del inicio del juego ¿Sabes? Totalmente Y tuviste la mala suerte De que a mí me tocaron Un montón de escaleras Es que me tocaron Una cantidad de escaleras Brutal No tenía ni sentido Y al perder tanto dinero Nada más empezar Ya no podías comprar Ya no Te fue cuesta arriba Todo el tiempo Ahí lo inteligente Me he dado cuenta Es que si tú compras El de un sitio Yo te tengo que comprar El que hace cobertura Para intentar cubrirte El resto de escaleras Y esto que hice yo De comprar boomerang Y fujiyama Es de imbéciles No lo hagas Es decir Ya te vi 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 Yo todo feliz Salí a comer en trabajo Y vaya sorpresa Que me llevo XD Pues ahora mismo En España Son las 12 de la madrugada Faren Así que ya ves Hay mods De rompecabezas En el tablet tabletop simulator También Mola Mola La verdad es que hay un montón Estuve mirando yo antes Y hay un montón de cosas Me mola un montonazo Este juego Adiós Hay muchas cosas bonitas Tío Hay muchas cosas bonitas A las que jugar Estoy sorprendido Y me gusta mucho Gratamente sorprendido Vale compañero Pues lo tenemos En la próxima te fundo Si Si Por mi si Habrá alguien A quien hacerle una raid Ahora Estas Hostias A estas horas Alguien a quien hacerle una raid Estas horas intempestivas Que difícil Que conozcamos No pero a ver Hay más mundo Aparte de Aunque sea irónico Decírtelo a ti Hay más mundo Aparte de España Demuestra que eso es verdad Demuestra que España Se arranca la camiseta Tiene ahí en el corazón La bandera Con el águila Hostias eh Hostias hostias Vale vamos a ver Mira está Oldagman Que es un tío Bastante majete Le podemos hacer el raid A él Está jugando a Bloodbomb Bloodbomb Llegue cuando está terminando En directo ¿Si? Si Faren Llegaste justo al final Donalo todo de golpe ahora Faren Donalo todo de golpe ahora Tío Que ya no da tiempo Que ya estamos terminando Corre Donalo Oldagman Voy a ir copiando El nombre y tal ¿Vale? Venga Pues no ha sido un directo Muy largo Pero si divertido Bueno Me ha enseñado Me ha enseñado Pero hemos estado Como una hora Por lo menos ¿No? Si 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 No el tío Me ha enseñado Que es lo más importante Aprender mola Hostia Serían 10 euros ¿Está dando todo de verdad? Si si Muchas gracias Faren Me ha donado 10 euros Así de golpe Que era lo que Lo que iba a ir donando A lo largo del directo Muchas gracias tío Besazo Españita Os voy a fundir Yo os voy a fundir Españita cuando era Granada Y unido Ocupaba tanto Que no se ponía el sol No tenéis huevos a ganarme A partir de ahora Ya no tenéis huevos a ganarme Está todo el chat Os voy a fundir Juan No tenéis huevos suficientes Para ganarme a partir de ahora Ahora ya sé jugar Y seguro que hay funciones raras Del juego Que yo todavía no sepa Porque esta es la tercera vez Que estoy jugando yo este juego Así que Pero está muy chulo tío Está muy chulo para jugar ¿Quién quiere rescatar a mi hijo Pudiendo jugar al Tebeldo? Yo también tengo ganas De volver a ese No te voy a mentir Que yo el domingo quería tío Hice el esfuerzo De conectar y tal Pero fue cuando te dije Cerca de la hora Que no estaba Porque es que me estaba viendo Que me dolía un montón La tripa todavía y tal Y no pude Pero El próximo día que quedemos Tenemos que ir a rescatar A tu hijo Tenemos que rescatar Al foco niño Que al final Iba a tener razón Tu exmujer Al decir que debía tener Ya la custodia De hecho El juez se la autorizó Pero yo rapté al niño ¿Te imaginas? Qué mal feliz Qué mal final para el niño En realidad La madre contrató A los caníbales Para que le devolvieran A su hijo Es de esas que dicen Si no está conmigo Pues que muera Sí, sí Que lo mate Y lo suicida Oh, Dios mío Qué mal Adiós Pues es mierda de padre Oh, qué mal Vale, pues nada Dejente tú de todos Vamos a iniciar raid Yo quiero ver la reacción Vete despidiendo tú también Vale, pues nada chicos De verdad Muchas gracias por el apoyo Aunque estemos fuera de directo 573 Aunque estemos fuera de directo Chicos Podéis hacer que lleguemos A los 600 Mañana llegas a los 600 Tío Mañana llegas a los 600 Si no hubiese perdido los subs Hubiese llegado Pero los subs Es que vuelan Qué mal twitch Qué mal hecho está Que no se quedan los subs Para siempre A ver, a ver A ver si veo ahora la raid La acaba de llegar Es muy majo ¿Tú la has hecho raid también? Está cargando La voy a hacer ahora mismo Ahora deslago Chao chicos Gracias Pobrecito Está todo ocupado Matando bichos Y no sé ni si Ni si se ha enterado realmente De que había Creo que le he oído decir Rangu Pero no sé si ha visto Cuánta gente le acaba de llegar Yo estoy viendo anuncios Así que no lo puedo ver Pues yo te digo Que por ahora aún no le ha llegado Está matando gente Va, ha terminado de matar gente La tuya la va a ver Casi seguro Mira Acaba de ver la tuya Muchísimas gracias Por esa raid Y Juan Juan Díaz también Pero bueno Está flipando ahora Me encanta la música Del coche fantástico Bueno gente Muchas gracias por habernos acompañado Yo me lo he pasado guay Espero que vosotros también Besazo No me puedo creer Que hayamos vuelto A los 552 Suscriptores Flipante Además estas horas ¿Alguna cosita Para despedirte Juan? ¿Es posible que Juan Me haya colgado? Porque no oigo nada De su parte ¿Oyes ahora? ¿Oyes ahora? Ahora te oigo Sí, vale Iba a decir yo Me siento un poco dolido Si te has ido Sin decirme nada No, no, no Que de verdad Muchas gracias por enseñarme A jugar a eso Me lo he pasado Súper, súper, súper bien Hay un montón de juegos Va a ser la hostia esto Ya gente Chao Chao